Esto es un basural. Jessica, exactamente dónde te encuentras? Buenos días, adelante. Claudia, Pamela, muy buen día. Efectivamente, la calle aquí en el distrito de La Victoria se ha convertido prácticamente en el nuevo basurero de los vecinos, pero también de los ambulantes que hay en esta zona. Estamos ubicados nosotros precisamente en la cuadra 7 de la avenida Parinacochas, aquí en La Victoria, muy cerca al Damero de Gamarra y también a lo que es 28 de Julio. Avenidas importantes aquí de este distrito y miren ustedes cómo luce. Prácticamente, si giramos por favor por este lado, vamos a poder observar que las bolsas de basura, los residuos, cajas de panetones, incluso también están ocupando toda esta vía que ha prácticamente hecho que los vehículos que vamos a ver en este momento que se van a dirigir por aquí no tengan espacio para poder circular. Ellos tienen que moverse hacia el lado derecho para poder pasar porque aquí nadie recoge la basura. Son cuadras y cuadras, compañeras, de residuos que podemos encontrar. Y nada más aquí, muy cerca, a pocos metros, si volteamos, vamos a poder observar que hay diversos vendedores, no solo de desayunos, sino de cualquier tipo de alimentos. Venden aquí también jugo de naranja, toroja, y el olor de verdad, compañeras, es bastante insoportable, es nauseabundo. Y aquí una vendedora nos estaba mencionando que tienen que llegar muy temprano, traer sus implementos, las cosas que van a vender, y también desinfectar con lejía, tener que baldear, mover la basura, que según nos comentan aquí también, pues lanzan desde las diversas ventanas de estas casas que están ubicadas aquí. ¿Desde las ventanas? En el Chirón Parinacocha, señora, buenos días. ¿Qué barbaridad? Así, esto es un calvario, me decía usted, desde las ventanas lanzan las bolsas de basura. Sí, así botan. Ah, usted tiene que desinfectar aquí con lejía, traerse escoba. Con lejía, todo, escoba, todo, para vender, si no, no vamos a poder vender con sucio, a la gente también no nos va a comprar, señorita. ¿Desde fiestas, me decían, no viene el basurero? No, no, mira, aquí está, mira, allá están mirando, señores, todo, basura, todo, así, los basureros también, apenas recoge lo que puede, nomás lo deja. Claro. Así está. ¿No se lleva toda la basura? No, no lleva todo, lo deja. Así está. ¿Y todos los días los ambulantes, los vecinos, dejan ahí sus bolsas? Sí, dejan, pero algunos así, ambulantes, también somos conscientes, bonito lo ponemos. Ahí ven los perros, van, les rompe, todo, así está. Efectivamente, gracias, señora. Y compañeras, aquí esta señora tiene muchísima razón, porque al haber una demora en el que el camión de la basura venga a recoger estos residuos, genera que también los mismos animales que están abandonados en esta zona, hay que decirlo, lleguen hasta este punto, esta basura, para poder buscar algo de comida. Abren las bolsas y ahí es donde lamentablemente se genera este mayor problema. Pero vamos a seguir avanzando, vamos a continuar caminando nosotros hacia esta avenida Parinacochas, vamos a continuar bajando, porque aquí la situación que vamos a ver, compañeras, es realmente sorprendente. Prácticamente los vecinos de un pasaje de este distrito de La Victoria se han quedado sin salida, porque miren ustedes el montículo de residuos, nuevamente bolsas, hasta almohadas podemos encontrar, y que prácticamente ha hecho que ya los vecinos no tengan por dónde salir ni ingresar a este pasaje. Miren ustedes este espacio tan angosto que tienen para poder circular. Por aquí pasan bicicletas, personas con los carros de sus pequeños, miren ustedes cómo luce toda esta calle llena de basura. Esta situación es insoportable, el olor nada más, compañeras, aquí como les mencionaba, es demasiado fuerte. Miren ustedes la motocicleta, tiene que dar tremenda vuelta para recién poder avanzar y entrar a este pasaje. Nosotros hacemos un llamado desde aquí a la municipalidad de La Victoria para que pueda dar una solución. Si bien es cierto, este problema viene desde hace muchísimos años, compañeras, por la presencia de ambulantes, pero también por la falta de conciencia de algunos vecinos que hemos visto aquí en el tiempo que estamos, que vienen, tiran la basura como si nada, y luego se regresan. Intentamos hablar con ellos, pero no quieren dar la cara, compañeras. Bien, te agradecemos mucho, Jessica, por haber hecho este llamado de alerta. Por un lado, vecinos inconscientes, que según esa señora que vende comida, ahí tiran la basura desde las ventanas de sus casas, no les importa nada. Y por otro lado, la municipalidad, que no puede dejar a su suerte esta zona, tiene que ir a recoger la basura y sancionar a esos vecinos que son unos cochinos, hay que decirlo así, de verdad, qué pena, porque finalmente son ellos los principales perjudicados. Gracias, Jessica, por la información. Son las 7.47, seguimos con más.